En nuestra secuencia, Elige Bien, el candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, George Forsyth, lamentó que existan autoridades que a pesar de tener las herramientas para enfrentar la ola delictiva en la capital, no tengan los pantalones para ejecutarlo. Y esta es la triste realidad de nuestras autoridades, que tienen todas las herramientas para cerrar estos locales. Todos sabemos dónde están, todos sabemos dónde roban en la ciudad. El Perú, Lima, está sobrediagnosticado, es hora de tomar acciones, pero no han tenido lamentablemente pantalones. El excandidato presidencial afirmó que sus propuestas, referidos a la lucha contra la inseguridad ciudadana, tiene un enfoque reactivo y preventivo.